¿Qué tal amigos amantes del deporte? Hoy en nuestro segmento vamos a hablar sobre el hat-trick de Cristiano Ronaldo que catapultó a Portugal a la final de la Liga de Naciones. También Lionel Messi le bajó el cartel de favorito a su selección de Argentina en la Copa América y conocerán algunos de los resultados de las mayores, incluyendo el aporte cubano. Cristiano Ronaldo anotó un triplete para darle a Portugal una victoria 3-1 sobre Suiza. En la semifinal de la Liga de Naciones este miércoles, Ronaldo puso en ventaja a Portugal con un tiro libre en la primera mitad, pero el juego dio un giro dramático al comienzo de la segunda etapa. Portugal fue beneficiado con un penal por una falta sobre Bernardo Silva, pero el árbitro decidió revisar un incidente previo ocurrido en el otro extremo del campo. Concedió entonces la pena máxima al equipo suizo, que convirtió a través de Ricardo Rodríguez para marcar el empate a los 57 minutos, con el juego rumbo al tiempo extra, Ronaldo anotó tras un pase de Bernardo Silva en el minuto 88 y completó la victoria dos minutos más tarde con un remate con el que superó al portero Jan Sommer. Hablando de Cristiano Ronaldo, la demanda por violación contra el portugués, que fue erradicada en septiembre pasado en un tribunal del estado de Nevada, fue retirada por la mujer que alega que el astro del fútbol le pagó 375 mil dólares para que guardara silencio sobre un encuentro en el penthouse de un hotel de Las Vegas en 2009. Pero la demanda federal que la misma mujer presentó en enero sigue activa y la policía de Las Vegas informó que su investigación de las denuncias sigue abierta. El abogado de Cristiano Ronaldo, Peter Christensen, declinó dar declaraciones este miércoles sobre el retiro voluntario de la demanda en el tribunal estatal el mes pasado. No quedó claro si legalmente llegó a recibir la demanda estatal o si ha recibido los documentos del caso federal. Por otra parte, Argentina entrenó en Buenos Aires este miércoles para un amistoso contra Nicaragua el viernes antes de la Copa América. La Asociación Argentina de Fútbol anunció recientemente su selección final de 23 hombres para el torneo y dijo que el encuentro se jugará en la ciudad del noreste de San Juan. El capitán de la selección, Lionel Messi, le bajó el cartel de favorita a la Argentina para ganar la Copa América diciendo en una entrevista al canal TIC Sports que no son candidatos como otras veces, aunque irán con la misma ilusión y ganas de siempre. Argentina está pasando por un proceso de recambio. En tanto, este miércoles, Gian Infantino fue reelegido como presidente de la FIFA en París en el Congreso de la Institución, en la que continuará como cabeza visible hasta el año 2023. La continuidad del suizo de 49 años se definió por aclamación y sin necesidad de una votación. Infantino, quien no contaba con rivales, ha estado encargado de la presidencia desde febrero de 2016 cuando sustituyó en el cargo a Joseph Platter, caído en desgracia unos meses antes en el peor escándalo de corrupción de la entidad. Y por último, como parte del 50 aniversario de la misión Apolo 11 a la Luna, una estatua de réplica de tamaño completo del traje espacial de Neil Armstrong se presentó el martes en el estadio de béisbol de los Washington Nationals en la capital de los Estados Unidos. La estatua, hecha a mano, fue creada de resina rígida y se creó utilizando el escaneo en 3D del traje espacial de Smithsonian, que el Museo Nacional del Aire y el Espacio exhibirá el 16 de julio. El traje espacial en Nationals Park es el primero de los 15 que se colocarán en los estadios de béisbol de las grandes ligas de todo el país. De acuerdo con los organizadores, cada traje tiene componentes interactivos para que los fanáticos puedan escanear con las cámaras de sus teléfonos y acceder a información y videos adicionales sobre la misión de Apolo 11. En resultados finales de este miércoles en las grandes ligas en Detroit, los Rays le ganaron a los Tigres 4 a 0 por Tampa, el cubano Yandy Díaz de 3-1 y una producida. En Nueva York, los gigantes cayeron ante los Mets 7 a 0. Por el equipo de la Gran Manzana, el cubano Adeni Echavarría de 2-1 con un bambinazo. Y en Washington, los nacionales derrotaron a los White Sox 4 a 3 por Chicago, los cubanos Joan Moncada de 5-1 con un honrón y una impulsada, y José del Pito Abreu de 4-2 con un bambinazo y dos carreras impulsadas. Tus Yankees perdieron esta noche, han perdido tres seguidos, pero siguen de primero en su división y siguen de tercero en su liga. Regresando a la parte de lo de Neil Armstrong y el traje de astronauta, este 20 de julio se conmemora 50 años de la llegada de Apolo. La cerveza Budweiser también, ahora también está sacando una cerveza para conmemorar. Felicitamos a eso. Perfecto. Muchas gracias. A ti, buenas noches.